¿Qué haces aquí? Pues, vine a ver a Natalia. Me llamó para pedirme que le ayude con la tarea. Ah, a ver, mis hijos te llaman y vienes, pero si yo te lo pido, eso no lo vas a hacer. Es diferente. ¿Es diferente? Pues, no ve por qué. A ver, Ricardo, tú decidiste irte de esta casa, entonces ya no vengas. Eso implica dejarme a mí y dejar a mis hijos. A ver, yo te dije desde un principio que los niños no tenían absolutamente nada que ver en esta separación. Yo a ellos los amo y estoy dispuesto a todo por verlos bien. Pues, no te creo. Si estuvieras dispuesto a todo, hubieras perdonado un error, un error que tuve, te hubieras quedado, hubieras luchado por esta familia. Elena, por favor, no quiero discutir contigo. Nada más vengo a ayudar a Natalia. Pues, no, 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 Ricardo. Las cosas no siempre se van a hacer a tu manera. Así no va a funcionar. Entiende. ¿Qué? Natalia fue la que me llamó. ¿Qué esperabas que le dijera? Pues, que fueras así de claro con ella, como lo eres conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Quisiste divorciarte, ¿no? Mira, ya está, lo tienes, lo lograste. Así que ahora simplemente atenta a las consecuencias. Nos abandonaste, Ricardo. Tú fuiste la que rompió la confianza de este matrimonio. Por supuesto que no. Si lo hice, fue por tu culpa. Tú me lo hallaste hacerlo. Si me hubieras dedicado un poquito más de tiempo a mí, no solamente a tu trabajo y a los niños. Yo nunca me hubiera fijado nadie más, Ricardo. A ver, no, 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 no me quieras culpar por tu inmadurez, Elena. Yo siempre estuve aquí para ti. Siempre. Ay, por supuesto que no. Por supuesto que sí. Ricardo, los niños y su trabajo están antes que todo. A mí me hiciste un lado, como lo estás haciendo ahora. No, 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 así no son las cosas. Ah, no. Por supuesto que no. Bueno, pues, por favor, explícamelo, porque no entiendo nada. Si te importamos tanto, si te importa tanto tu familia, los niños y yo, ¿por qué no luchaste por eso? ¿Por qué no luchaste? ¿Por qué no me perdonaste? Un solo error. ¿Por qué no luchaste? Sí, ¿por qué nos separamos? Entonces, ¿por qué estamos divorciados? Precisamente, porque no quiero que los niños nos vean así todo el tiempo peleando. Ellos merecen ser felices, ¿no te has dado cuenta de eso? ¿Y yo? También, pero no a mi lado. No lo puedo creer. ¿Sabes qué? Vete. Vete, ya no regreses y por favor deja a mis hijos. También son mis hijos. No son tus hijos. No son tus hijos, ni lo sabes. Estos niños son solo míos. Me dejaste a miento, entonces te olvidas de ellos. Te has cometido en una reunión. No, ningún error. Tú sabes que yo me preocupo. Papá, ya llegaste. Hola, mi vida. Ya llegamos. No, no te puedo que me ayudes. Vamos. ¿En qué? Pues ve. Pero no quiero que esto se repita. Vamos, vamos. Vamos, mi vida. Vamos. Vamos, vamos. A ver, dime, este número y este, ¿se pueden dividir en par? Sí. Eso, eso, mi amor, muy bien. Ya me entendímos. Y tú cuando se me explicas, lo entiendo perfecto. Solo tú no tienes paciencia. Y sabes que siempre lo voy a hacer. Y ahora, ni nomás tus ojitos tan cansaditos, mi amor. Vámonos a dormir. Vente. Sí, papi. Y ahora, ni nomás tus ojitos tan cansaditos, mi amor. Y ahora, ni nomás tus ojitos tan cansaditos, mi amor.